El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la reparación de los accesos de un puente tipo Bailey ubicado al sur del país sobre la Ruta Nacional 238. Esta vía que pasa por Paso Canoas, Laurel y Coto, comunica por dentro hacia la vía principal de Golfito. Cuenta con un puente que pasa sobre el río Coto y mira alrededor de 155 metros de largo y fue afectado el año anterior por los huracanes Eta e Iota. Las labores consisten en la construcción de las pantallas principales y laterales tipo bastión y los parapetos contrafuertes del puente, aletones y rellenos de aproximación en ambos lados de la estructura. Por la naturaleza las obras y lo largo de la ruta alterna, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes programó realizarlas de una forma intensificada y afectar por menos días a los vecinos, así que se redoblan esfuerzos para realizarlas en pocas horas y se espera habilitar el paso nuevamente este miércoles. Mientras se realiza en la sobra la ruta alterna que los vecinos y usuarios pueden usar el de río Coto, las trenzas, el ruedo, ruta nacional número 14, río Claro, ruta 2, Ciudad Neily, ruta nacional 608, kilómetro 24, la campiña 238, polo nuevo río Coto. La inversión que se realiza en este puente modular asciende a más de 68 millones de colones. El trabajo se realiza en la zona por lo que se le pide precaución a los conductores.